Buen día, ¿cómo le va? Hoy vamos a cocinar cerdo. Compré punta de pierna, que es un corte barato, que tiene mucha carne. Elegí cerdo, ¿por qué? Primero por el precio, por la situación que estamos viviendo, para que se pueda variar la manera de comer. Siempre se consume mucha vaca, mucho novillo, y tenemos esta opción de que la carne de cerdo es más sana, más económica y se puede preparar igual que la carne de vaca. Milanesas con matambres, estofadas. Hoy lo que yo voy a hacer con este corte, para dos personas, es hacerlo, ponerle un poquito de miel, que es riquísimo. Lo vamos a cocinar a punto, para que no se seque, porque la carne de cerdo tiende a quedar muy seca y transformarse en gomosa. Y lo vamos a acompañar con un salteado de espinacas con manteca. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser, como les dije, unas dos cucharadas de miel, sal y pimienta a gustos. Bueno, vamos a poner a calentar el sartén. Yo cocino con oliva, pero si quieren con aceite común, no hay problema. Es por una cuestión de sabores. Vamos a esperar que caliente un poquito. Vamos a empezar. Vamos a esperar. Bueno, a veces queremos apurar un poquito la cocción. No está bueno, pero yo lo sé hacer, de ir pisando un poquito la carne para que suelte los jugos. Cuando estamos medio apurados, sino que cocine tranquila. Esto es más que todo, hay gente que cuando viene al restaurante pide la comida seca. Entonces, como que pisas la carne, le sacas el jugo para que quede seco como lo quiero ir viendo. Lo bueno de esta carne, no sé si lo podemos ver, la grasa está un poco asada, así que la saquemos antes o después de la cocción. Va a ser lo mismo, no está integrada como la carne de vaca. Que si la quisiéramos separar, despedesaríamos la carne. Vamos a agregar miel. Esto ya va queriendo estar. Y nos vamos a hacer ahora el salteado de espinacas con manteca. Bueno, para el salteado vamos a poner manteca y vamos a esperar a que se funda. Agregamos las espinacas. Las vamos salteando. Esto va a ser un golpe. Porque si no se nos van a quemar las espinacas. Le vamos a agregar un poquito de sal. Mirá el color que tiene. Y ya estamos para emplatar. Vamos a agregar un hit. Y ya está. Bueno, espero que les haya gustado Este cerdo con espinacas Lo acompañamos Como dice todo el mundo Carnes blancas con vino blanco Si quieren un vino tinto Pero este blanco, frío, riquísimo Nos vemos en el próximo programa Espero que les haya gustado Nos vemos